A ver, quiero ver quién es el Piona, que está tirando zapatillas, que le estoy pidiendo, por favor, que no joda más, porque no jodan, es que no tienen zapatillas. Así es que yo voy a ir tirando zapatillas. Y tú crees que es el mejor, el mejor pulón para sus hijos, y sabes bien que hoy, su chance es normal. Y ha puesto al fin su nombre al corazón Otro mal fin es de la selva del congol En su poco siempre hay un pecado Gloria no dirá un plan de fe Que se salen de la bruja Domestia el dulce de la luz Y mi sangre va a romper A un acerco ligado en amor Que no encerraba nunca el bastón Su boca olía como un cericero Que me acaban cantando en amor Que un mundo que de ahora se sepió De ti mero como su fero De los que nunca muestran Todo el bastón Todo el bastón Todo el bastón Yo estoy guardando en sala Y yo de esta libertad De un sanzo al que me quiero llamar De los que me abusa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!